¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son niveles bastante bajitos estos dos, ¿vale? Digamos, tanto Vasco como Tachanka ¿Qué coja una sola? Vale, irá el tío rompiendo Vale, perfecto Venga, vamos a darle ya Que no se apelmacen allí Venga, acompáñenos Dale ya Vámonos, venga ¡Hostia! ¡Pes loco! ¿En serio? Pues si no se ha fregado nadie, tú ¡Disparen! ¡Disparen! ¿Qué haces? ¡Corre, corre! Ahí estamos Muertísimo ¿Y Apex dónde está? ¡Qué abrón! Que me tira la ganada ¡Ojita a fuego, amigo, compañeros! ¿Dónde está Apex? Vale, mira Apex, yo creo Estando sola como está ahora Es de los más facilitos ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Corre, corre! ¡Tachanka, hijo! ¡Que viene por aquí! Aquí tenemos mucho cuidado con sus Muy buenas, compañeros Muy buenas, Tachankita ¡Acerología! Pues vámonos ¡Acerología! ¡Tachanka, vámonos! Recoge tu cacharro Mira, estos no tienen ni idea Son niveles muy bajitos, ¿vale? ¡Oh, ya! Sorry Vamos a cerrarle Porque, total, es que el tío Sí, sí, el tío no jugó en su vida esto Ven, no jugó aquí en su vida ¡Madre mía! ¡Madre mía, Julio! ¡Madre mía! Son niveles, creo que son 80 y 90, ¿vale? Aquí los amiguitos Que sí, que el nivel es lo de menos Pero, hostias Solo hay que ver cómo Cómo juegan, vaya ¡Joder, loco! No te digo Me van a pegar más ello que otra cosa Bueno, y por si Casi creo Que no le dispare Y por si, bueno Por si hay gente que dice No, caramelo, eso no es pandemia El fuego amigo suele irlo ahí en pandemia ¿Vale? Así que tampoco me negáis aquí Tontelías Vamos a matar Tengo una navaja Vale, pues ¿Dónde ibas? ¡Crack! ¿Dónde ibas, eh? Es tan chulo Está guapo, he hecho Aún estando muerto Se siguen moviendo ahí Sus Sus cápsulas Los cabrones Anda que No voy a los cabrones Nasos Toda vida para ellos Son un poco Algoístas Pero bueno Había vida abajo En el camión Y en vez de coger y esperarla Nada, se la cogen todas ellas Pues venga, pues venga Para vosotros todos Por cierto Para mí Esta es la misión más fácil Para hacer, ¿vale? Para jugarla Para mí Esta es la más fácil Vale, ¿queda alguna más? No, pues le doy ya Venga Me voy a quedar yo por fuera Seguramente Sí, pues perfecto Vale, se va a quedar El back por aquí Esta chaca se va a quedar Por esa zona seguramente Vale, se va a quedar dentro Perfecto Protegiendo a la doctora Me voy a quedar Yo entonces Me voy a quedar por aquí Sí Vale, una abajo Y otra aquí Vale Para si se ven más o menos Claro Que si yo me quedo aquí Y viene un zombie de esto Pues Adiós caramelo Se hace caramelo Tostado Vamos a ver si vienen De momento no viene nadie por aquí Ya empecé a venir Vale Vamos La verdad es que este arma No me gusta nada Ni el sonido Ni No sé Me parece bastante rara Vamos a hacer un poco De fuego de contención aquí Vale Se va a morir ¿What? Ah, me caigo encima La claymore ¿En serio? ¿Por qué no ha explotado? Vale, viene detrás mío Pero, pero Chacho Que se la carga ¿Cómo le has entrado A todos por aquí Vamos compañero Tenemos que hacerlo Otra vez Pero Vamos chiquillo Vamos Venga 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 Tengo muchísimo más mala Para caer la carga ¿Ha muerto ya la griza? ¿No? ¿O sí? Bueno Venga 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 Perfectísimo Vale Pues Se la debería Llevar En verdad No da igual Qual sea Bueno Excepto Tachanka Que no lleva demasiadas bajas Pero bueno Tampoco lleva demasiadas ayudas ¿Tú crees que se ha cogido La mierda esta Por De vida que le quedaba Venga Venga Vale Pues me voy a llevar yo A la doctora Doctora Más quintos Está el otro Donde se ha caído Vale Lol Pero que hace allí Tachanka Tío Lo que yo digo O sea No sé si saben jugar mucho La verdad O no sé si han jugado Demasiado el modo Otro Pero Vamos a dejarlo ¿Vale? Vamos a dejar que hagan ellos El trabajo aquí De cargarse el smacer No Han sudado del smacer Pero bueno Me voy a quedar por aquí Al Al rein Vamos Venga 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 Lo malo es que esta arma No quita demasiada vida Pero bueno Vale Y me voy a quedar aquí Con el rein Venga Que esto lo hacemos To easy Compañero Estoy aquí manteniendo Más o menos el rein ¿Vale? En plan Para que vean todas A su cuerpo y tal Bien Perfecto Y ahora quedaría el smacer Que lo tiene compañero de arriba Pum Pues me está pareciendo Está muy fácil Efectivamente También no lo han tirado Ninguna vez No lo han tirado Ninguna vez Pues si pasan de a mí Pues si pasan Vale A ver que va a ser Con el smacer ¿Es capaz de tirarlo o qué? Ve No Van a lo típico Tío Venga Con la reenito Con la Con la otra Máquitosito Compañero No Es que van a tiros No van a otra cosa Plata Compañero Vale Le quedaría Vale Ahora sí que sí Pues nos piramos Compañeros Tazanca Adiós Ay Que paneta Vale Espero que no me mate Porque hay mucha gente Que se empieza a matar aquí Vale Venga Pues primera parte Hecha La verdad es que esta es la parte fácil Para así decirlo Es simplemente Si que vais a hacer el modo pandemia O hay algún desafío del modo pandemia Esperaros a que sea este mapa ¿Vale? O sea O este mapa O el de O el de Jager ¿Vale? Para que sea lo más fácil El más difícil Para mí es el último En el que tienes que Bueno Que proteger esos tres nidos De la cápsula Etc Para mí ese es el más difícil De todos Pero bueno Creo que voy a cortar aquí Porque esto suele tardar bastante Así que nada Un cortecito Y ahora volvemos Vale Ahora sí que sí Ya lo tenemos No ha tardado demasiado La verdad Han sido unos 20 segundos Y yo con mucho Vale Me quedo quieto No voy a mover Porque están los míos detrás mía Eso sí A ver qué es lo que podemos hacer Vamos a ir por este lado Vamos Vamos Cuidado Amigo Como te salva la vida Te has trancado Vamos compañero Vale Vamos a quedar esto aquí Venga Vamos a coger el Amigo El inyector Para la vacuna Vale Pues quedamos aquí A la compañera Y la cerramos Y nos piramos aquí Oh Madre mía ¿Cómo están ya así los dos? Tío Es que vaya tela Pero si han sido 5 zombies Madre mía Chavales Esto creo que va a depender Más de nosotros Que otra cosa Perfecto Hostia Se agarra la pierna Hay que quitarla de aquí Hay que quitarla de aquí Hay que quitarla el mole este de aquí Sí, sí Dale A ver Toma Quítate del medio Llévatelo Amigo Madre mía No Es que hicimos un poco Vamos ta chanquita Compañero Que estás un poco Y que no No das una No me quise le ocurrir Persígueme 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 Otra vez Paso suena con pegarse Contra esa pared No Es que no No sé qué hacen Tío No entiendo No ve Nomás que quieren tomar Es que es normal No sé qué hacen La verdad Es un poco Es un poco extraño Lo que están haciendo La verdad Estoy intentando averiguar Que No sé La verdad Es que simplemente Son malos Y ya está Madre mía Coge vida Anda Vaya tela Vaya tela Mira ta chanca Loco Back Coge vida Porque telita Voy a coger yo balas Recargamos Y nos vamos Vamos a coger también esto Aunque no gaste fiat Nada más que he gastado una Pero bueno Venga Mejor haber gastado solo una Que haber tenido que gastarlas todas Y pasarla con otras Pero bueno Ah es cierto Le hago aquí Ojo de fuego amigo ¿Vale compañero? McIntosh Ellen Pato casa Pate también Aquí había alguien Si no Uno menos Y el Toma El lo llevas Oja Ahora si que si Como su final Mira esa Vale pues Venga Close the door A ver si cierra todas las puertas Vamos a recargar de mientras Que cierra todas las puertitas Todas Todas Cierra No Ni puto caso Tú no Cierre Madre mía La madre que los parió Verá otra vez Mira Otra vez se pone Mira Que no cabe No ves que no cabe Me encanta Ya podías estar defendiendo Tu compañero Mira ahí tenemos Apex Si nos cargamos Apex Sería un buen Punta Sinceramente Joder loco Hostias Me la pegan En la cara Loco Y Apex Aquí Es que como sé Que me tienen Como me maten O sea Como me tiran al suelo Estamos muertísimos Mira y voy a cogerme No hay vida tampoco Tío Que manía Como pasarse por el medio Tendré los cojones encima De decir que Vamos Que decirme algo Tenemos que hacer Pasarse por el tu puto medio Vale Que iré a por La maldita Apex Lo tenemos aquí Hay dos Si Hay dos Hay dos Apex Vale Necesito vida Sí o sí La verdad es que Hombre Apex Cuidame Tira al suelo Joder loco No Es que Hay gente Mongole Luego está Tachanka El amigo Vale Venga Es que Amos Estáis dando cuenta Que estoy quieto A lo mejor Disparando Y se paren En todo el medio Mía Muévete Tranquilo Tranquilo Tranquilito Te me tranquiliza Sí ahora vas a cerrar amigo Madre mía Pero para que cierra Está todo recargado Perfectísimo Vamos a coger aquí Nuestras Cacharritas La madre Que me parió Loco Come on Come on Come on Pues si no ves que No se va a cerrar O sea no se va a abrir amigo Vale Uy le hemos visto la cara por dentro Aquí el truquillo Es que cada uno se ponga En una zona Yo me he quedado por aquí Por ejemplo En este lado Y si me Desbordan Que seguramente lo haga Es que no confío para nada Esto compañero Vamos a recargar ahora que puedo Vale Es que quedan 30 segundos Vale Pues 30 segunditos Mira voy a hacer yo aquí De super entonces Perdón Voy a hacer yo de super Amigo Amigo Vete Vete De ahí Vale 9 segundos Uy Pues la verdad es que Están veniendo bastante pocos No me dejas cogerlo No me dejas cogerlo Se ha bugeado Vale Así Eso deberían cambiarlo Vale Vale No os preocupéis Que ahora van a aparecer aquí Venga Acompañaros Cógelo vosotros Si queréis Run Ok Run Run Ok Run Running Running I like running Era esta de aquí Running 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 Piri 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 Ojo Foga amigo ¿Vale? Running 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 Piri 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 Madre mía No seré yo Rayo McQueen Vale Vale Ya que estamos todos aquí Vale Voy a llevarme a esta Un esquivo por aquí Es que Uf No puedo acercarme ahí Porque todos van a venir todos Vale Espero no llegar aquí Venga Venga Ah Vale Tenemos que despejar la zona Vale Perfecto Pues de momento Lo llevamos bastante bien Y en bastante Bastante buen tiempo Primeramente Bastante Bastante Buen tiempo ¿Qué más queda? Le he pegado En la trasera La nuca Vale Venga Hay que cargarse Esa perra Me la llevo Ahí sí que le he pegado Un tibet Cuidado compañero Cúbrete Vale Una muerta Perfectísima Uf Eso está más que ha hecho ya Vamos chavales Venga Que podemos Vamos a tirar Ah no me cae en candela Sí Jujá Toda Sí señor Madre mía Pues muy Muy buena Good job Nice one Ahí tenemos a Jim Con la pistolita Le quedó un poco ridículo En la mano Pero bueno En plan Soy una máquina Con una pistolita Pues chavales Ahora sí que sí Vamos a ir a ver El amuletito Eso sí va a tener que reiniciar Así que nada Vamos a ver Mira nuestras estadísticas Son bueno Bastante buenas Voy a tener las ayudas Bueno las ayudas Porque tenemos una metraladora ¿Vale? Y con que Ya sabéis Con que le peguemos Un tirito a cualquiera Pues es una ayuda Así que nada Vamos para atrás Mira aquí pone arriba El tema de pandemia Así que nada Vamos para atrás Y a ver Que amuletito es Pues mira No me ha hecho falta Ni reiniciar O sea He visto ahora mismo Pues sí Esta es Madre mía La eriza Qué bonita es Qué chula Y además animadita Mola Mola bastante La verdad es que está Bastante guapa Y nada Chavales Sinceramente Ha sido Vamos Ha sido Hacer esa partida Y a la primera No nos ha matado Ninguno Ninguna vez En plan del tirón Del todo ¿Vale? Así que Bastante guay La verdad es que Me mola bastante Eriza Estilo Chibi Así que nada Sinceramente Espero que les haya gustado Si os asistimos Un buen like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós